que cuadró partida, arrancan los ejemplares, se quedó dentro del aparato, el ejemplar de Rasmir tuvo problemas y se quedó dentro del aparato, viene rápidamente Zonda y Nat a tomar la punta, ataca por dentro con Away Party, se acomoda en el segundo, en el tercero Uncle All, en el cuarto viene apareciendo Malibu Alex, quinto para Canadá, mientras que Allsmir se quedó en el último lugar, dominando Zonda y Nat, trae ventaja de pescuezo sobre Uncle All que está en el segundo, en el tercero con Away Party, en el cuarto con algunos problemas Malibu Alex, el otro favorito, luego viene apareciendo el ejemplar de Canadá, mientras que Allsmir continúa último, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, el ejemplar Zonda y Nat por dentro, por fuera Uncle All desplaza y trata de venirse a la punta, en el tercero aparece Canadá por la parte central de la cancha, luego mejora el cinco Malibu Alex por fuera, y el uno con Away Party está en la última colocación, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, por dentro Zonda y Nat por el centro, el ejemplar Uncle All cabeza a cabeza, en el tercero atropella Canadá por la parte central de la cancha, Canadá contra los punteros, Canadá a medio cuerpo y ataca también por fuera Malibu Alex, pasó Canadá el número tres y se viene a liquidar la competencia, aquí está la raya, ganó Canadá, segundo Malibu Alex, tercero Zonda y Nat, cuarto para Uncle All. ¡Gracias! ¡Gracias!